1, 2, 3 1, 2, 3 Pues bueno, aquí estamos pegándonos un baile Viene una canción, viene la siguiente Y no nos dejamos derrumbar La música pone el tacto, el tacto para bailar Nos ponemos a bailar Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Pa'l lado, a la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha Nos pegamos un baile ¿Cómo me gustaría con el tetera? Esa bella princesa que añoro ¿Cómo me gustaría tener una aventura? Para perderme contigo, disfrutar de ti Ese cuerpo vacío Madre mía, mi futuro perfecto Madre mía, mi futuro perfecto Madre mía, mi futuro perfecto Un baile, mi futuro perfecto Yo pienso en esa mujer que me lleva loco ¿Cómo me gustaría hacerte el amor? Como me gustaría comerte entera Esa bella princesa que añoro Como me gustaría tener una aventura para ver Amén En el récord, digo, disfrutar de ti de seco pasto Bombas eróticas que son las tías Las tías, esas mujeres buenas, esas tías, esas mujeres guapas Pues bueno, esas le dan la marcha a todos los sitios Sí, 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 esas bombas eróticas están en el supermercado En el bar, en la discoteca, en las oficinas Por todos los sitios vemos las tías buenas, esas bombas eróticas Sí, 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 pues bueno, pues bueno, esta fiesta no se termina Esta noche nos vamos a pegar una panza de bailar, de bailar Sí, 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 hay que bailar, sí, sí ¿Y quién te motiva a bailar esa vida de fiesta? Pues bueno, estás en la pista y te gusta bailar con esas bombas eróticas Son unas bombas eróticas, esas tías, esas mujeres buenas Sí, sí, un paso pa'lante, un paso pa' atrás A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Un pasito Como me gustaría comer tetera, esa bella princesa que añoro Como me gustaría tener una aventura para perderme contigo Disfrutar de ti, de ese cuerpacio Madre mía, mi futuro perfecto Madre mía, mi futuro perfecto Madre mía, mi futuro perfecto Tu barato en mi cama, yo pienso en esa mujer que me lleva loco Como me gustaría hacerte el amor Como me gustaría comerte entera Esa bella princesa que añoro Como me gustaría tener una aventura para perderme En vez contigo disfrutar de ti, de ese cuerpazo Me gustaría tener una animática Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.